Estaba hablando con un joven en estos días que me estaba diciendo que ha llegado al nivel de la depresión. Él me dice que él no tiene tantos meses que vino de República Dominicana y él me dice que su mamá le ha dejado de hablar porque él no le manda nada. Él ve mensajes de los amigos, coño, fulano, cambiaste, desde que tú te fuiste ya tú no le mandas nada a uno. No, él me dice que él se siente hastiado, se siente hastiado porque él dice que él no cobra tanto dinero a la semana, que él vive en una habitación, él no se sabe desenvolver el bien porque él no tiene apenas un año y es difícil para una gente que viene por primera vez. Y también es difícil cuando tú tienes cuatro pendejos atrás de ti que te viven sofocando, que te viven llamando, que me manden para esto, que me manden para otro. No, que 100 dólares, eso no es nada, tú lo buscas ahorita. Porque yo siempre lo he dicho en videos anteriores, la gente piensa como que ya tú llegaste a Estados Unidos y tú tienes dinero. Señores, no todo el que vive aquí puede ganar suficiente dinero. Y aunque uno gane bien, uno tiene cosas que pagar. Cuando uno vive en República Dominicana o en Colombia, en Venezuela, en cualquier país del mundo, uno vive en la casa de la mamá, uno vive en la casa de la tía, uno tiene su casa, su propia casa, que no paga renta, no paga renta, que paga agua a chepa por suerte, como decimos nosotros. Entonces, cuando uno viene a un país como este, a España, a Canadá, que son potencia grande, hay que pagar renta. Hay que pagar renta. Señores, si aquí, yo he comentado esto muchas veces, si aquí en Estados Unidos la renta no fuera tan cara, todo el mundo estuviera en Santo Domingo metido, aunque sea dos veces al mes, porque aquí lo que mata a la gente es la renta. Hay veces que ahí uno tiene que pagar 1.200 y 1.300 de renta y la gente que está allá no sabe eso. No entiende que usted tiene que pagar 1.200 más la luz, que el cable, que el teléfono, que el agua. Señores, aquí se paga hasta un peo que usted se tira. Usted tiene que, para usted respirar, usted tiene que pagar. Señores, la gente que está fuera de aquí tiene que entender eso. No es como la gente lo pintan, porque hay gente que agarra dinero prestado, se mete el lío, va allá a gastarlo. Claro que van a durar una semana y lo van a gastar allá. Entonces, el que está allá dice, coño, pero vino Kunin de Estados Unidos y se está debordando, gastando dinero. Entonces, el que está allá tiene el concepto de que el que está aquí vive bien. Uno vive regular para uno resolver el problema de uno, pero no un problema de todo el mundo. Entonces, por eso a veces uno se evita de leer mensajes de WhatsApp, de leer mensajes en Facebook, porque todo el que te escribe tiene la cualidad de que, oh, mándame algo. ¿Tú crees que tú me puedes ayudar con esto? Uno quisiera ayudar a todo el mundo. En realidad, en realidad, uno quiere ayudar a los demás. Pero el que está allá tiene que entender que la vida de aquí no es como se la pintan. Aquí hay que pagar todo, créanme. Yo quisiera, mira, ahora están dando visa a mucha gente. Yo quisiera que usted vaya a solicitar visa y usted vengan que sea a visitar, que sea a mirar, para que usted vea el ambiente. Y usted diga, coño, las cosas no es como a mí me la pintaron. Aquí hay que trabajar. Yo trabajo de lunes a sábado. Yo llego a mi casa a las 7 y a las 8. Martes, jueves, viernes y domingo yo trabajo un trabajo de noche. Yo llego a mi casa a las 12 de la noche para acostarme, para levantarme a las 5. Que yo tengo que reservar para yo poder ir a recortarme. Reservar dos días antes porque no tengo tiempo. Entonces, hay que pagar cosas. Yo tengo una hija que la mamá que hay que mandarle, que esto, que lo otro. Por favor, sean considerables con sus familiares que viven aquí. Porque hay gente que tienen a su papá y a su mamá aquí y quieren, mami, pero mándame esto, mándame esto. Y los pobres papás aquí de mocao, con el moco aquí, mandando dinero para allá. No olviden de ponerse su pante de bolita real cotizado 829 en mi Instagram. Lo puse privado, pero vamos a ver si lo ponemos a público ya mismo. Pero el Facebook sigue siendo el mismo. El más cotizado 809. Besito, abrazo y los quiero muchísimo.